Oigan, estoy festejando mi primer aniversario de explantada. Estoy feliz, me siento más hermosa, más sensual, más femenina, más libre que nunca. Y muy orgullosa, muy orgullosa de haberme quitado estas cosas tóxicas. Girls, aquí no está la felicidad, aquí no está la belleza, aquí no está la seguridad. No, 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 no. No, 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 no.